Ay, 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 ay Y vuelve el sabor de la cumbia Con el principal recuerdo universal Para mi norte querido Tu imaginación me programó en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto a la música, entro en tu cuerpo Cometa, baby, popula y un sueño Tuyo, tuyo Una de miel, una de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel en tus manos Te prometo nací la idea Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Tu imaginación me programó en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto a la música, entro en tu cuerpo Cometa, baby, popula y un sueño Tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel en tus manos Caramelos de miel en tus manos Te prometo ahora senta libera Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Tuyo, luna de miel Luna de miel Llego volando y me arrojo sobre ti Tuyo, luna de miel 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 Tuyo, luna de miel